¡Suscríbete! Dice... Canario, canario Canario, canario Canario, canario Canario, canario Escucha la canción que traigo de granja En estilo canarion que te hace de pegar Sacar la vela para avanzar Para que no se tanque el agua del que bebe esta pasta Que es del agua del mar Son los alicios que me hacen respirar Abro la puerta de par en par Pa' que renueve la luz esta oscuridad Canario, canario Siento los canarios por todo mi corazón Canario, canario Que no tiene remedio, que no tiene solución Canario, canario Nací y moriré siendo un canario Peleo Canario, canario Dice... Un perro maldito sin curar ni salvación Canario somos, canarias seremos Y por donde vamos el estilo dejaremos Canario todo, canario sincero Pase lo que pase, mira allí siempre estaremos Sigo con el chacho, saltando los charcos Que se quedan cuando la marea esta bajando Busco ni respiro, hay tierras de basequillo Para recontrar mi estilo, busco el sol que es amarillo Canario, canario Siento los canarios por todo mi corazón Canario, canario Que no tiene remedio, que no tiene solución Canario, canario Nací y moriré siendo un canario Peleo Canario, canario Un perro maldito sin curar ni salvación Y que es un turno a resumirlo Pero no venga que molestarme ni a mi ni a mi chiquillo Vete a pulpear la marea No juegues con fuego que de muerte mea Canarias se jabea Harto de tanto tolete Que no entiendes que Canarias es un solo frente Que esto no es solo buena gente y buen ambiente Que esto es mucho más Y por eso es que el dinero se arrepiente Y luego no se quiere marchar Canario, 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 canario Canario, canario Canario, 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 canario Canario, canario El viento se lleva la arena de mis manos Se pierde en el aire Canaria y su legado Son fuerza giganteca Que la están arrasando Que la están arrasando Canarios hermanados Estaremos a tu lado Canario, canario 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 Gracias por ver el video